de la ciudad de Concepción, y cerca de 4 mil 800 millones de pesos invierte la administración departamental en el hospital de Concepción, Oriente de Antioquia. Jorge Armando Ríos, ¿hace cuántos años no se hace una intervención a esa institución? Buenas tardes y adelante. Compañeros televidentes, muy buenas tardes, los saludos cerca del hospital José María Córdoba, el municipio de Concepción. Este hospital no recibe una intervención hace 50 años en materia de infraestructura física, pues hoy gracias a recursos del gobierno departamental, se inicia la intervención de este espacio. Yo ya voy para 70 años y nunca le he visto, y el hospital tiene más o menos más de 50, y nunca le he visto ningún arreglo, pinturitas ahí como por taparles el roto. Marleny siempre ha sido testigo del hospital de Concepción, durante muchos años ha utilizado los servicios de salud de esta entidad, y espera que con los cambios en materia de infraestructura física que inician, el hospital tenga las mejores instalaciones para la comunidad. Pero gracias a Dios, con esta gerente, se consiguió un gran proyecto para organizar el hospital. Eso va a quedar como una clínica de Medellín, con todo, con todo, porque ella piensa también ponerle, cambiarle todo lo que es los enserios. Esperamos que con la ayuda de Dios, nos lo entreguen muy ligero. El gobierno departamental, a través de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, trabaja en el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital José María Córdoba de Concepción. 4 mil 877 millones para el mejoramiento de la infraestructura física de nuestro hospital, lo que permitirá garantizar a la comunidad concepcionina unas instalaciones que cumplan con los estándares de habilitación y mejorar y continuar prestando un servicio de calidad y humanizado a toda nuestra comunidad. Se espera que el desarrollo de las obras culminen en 18 meses. Además de la renovación de la planta física del hospital, la sala de salud oral se ha renovado en equipos médicos, mejorando entonces la prestación de los servicios para los usuarios del municipio de Concepción. Información que compartimos desde el municipio de Concepción, Jorge Armando Ríos, en Teleantequia Noticias, la región se siente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.